Yo una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer Y si yo pudiera te ponía todo el mundo a tus pies Para con placer y te beso a las ganas Cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazar y alejar tu vida cada día del año Sin buscar pretextos, sin buscar excusas, seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente y que al mundo le digas Que solo eres mía, que solo eres mía Que solo eres mía Que solo eres mía, que solo eres mía Que solo eres mía, que solo eres mía Que solo eres mía, que solo eres mía